Y vea lo que ha desatado este robo que ocurrió, este asalto, fue asalto, así como lo manejan fue un asalto allá en Zacatepec que iban los funcionarios de la tesorería y que alguien llegó y los despojó de dinero, de dinero municipal todo eso ha generado que esta semana, esto ocurrió el viernes, eso ha generado, le digo que esta semana pues el tesorero precisamente el día lunes presentara su renuncia voluntaria Manuel Castillo Santillán, también a los dos funcionarios que trabajan en la tesorería a quienes les quitaron el dinero, también los suspendieron y ayer ya el gobierno rápidamente luego luego ya nombró nueva tesorera, se trata de María Lidia Sánchez Jaimes que ayer martes fue presentada ya ante los integrantes del Cabildo como la nueva tesorera de Zacatepec que le parece esto en el marco de la vigésima octava sesión extraordinaria de Cabildo hubo sesión de Cabildo y ahí aprovechó el alcalde para presentarla ella era directora de egresos de la tesorería municipal desde que asumió el actual gobierno y ahora tiene la responsabilidad de ser la tesorera recordemos que el pasado 30 de septiembre pues se dice, se presume que fueron asaltados dos trabajadores, no se han dado detalles, aquí ya supimos, ya pudimos lograr saber que los despojaron de 547 mil pesos, una cantidad verdaderamente importante casi más de medio millón de pesos que les quitaron a estos dos funcionarios de nombres José y Jonathan, a ellos dos, no sabemos la mecánica de los hechos, no se ha dicho pero aseguró el ayuntamiento que la fiscalía general, no, general no, la fiscalía de la región sur poniente ya tiene la denuncia y ya está haciendo las investigaciones